Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti.